Bueno, empezamos. Entonces, bienvenido a todos en esta charla que está intitulada Un Folklore 2.0 por el trabajo informal. Entonces, yo soy Kasper, yo soy compositor de Niña Marca y mi mujer es caleña, es por eso que ya estoy aquí. Mi mujer está aquí por un año estudiando y aproveché por tener como dos meses aquí con mi mujer y también con Lugar a Dudas. Tengo cinco semanas en la residencia. Y bueno, primero quiero agradecer a la gente de Lugar a Dudas. Es realmente un proyecto súper bien. Me siento muy bien recibido. Y sobre todo Claudia, que no está aquí en este momento, pero ella me ha ayudado muchísimo a hacer contacto con artistas y ayudarme con todo lo que necesito. Entonces, el proyecto es realmente súper. Bueno, hoy vamos a tener un tiempito juntos. Bueno, primero me gustaría presentar el programa de hoy. Bueno, primero voy a hablar de mí un poquito. Eso va a durar como quizás 20 minutos, algo así. Es una tortura con palabras. Y ustedes tienen que vivir eso. Y después vamos a presentar un proyecto que estoy haciendo con un grupo de gente aquí. Y al final vamos a jugar. Y ya pueden alistarse para no solamente estar sentados a escuchar y aburrirse. Si no, vamos a levantarnos más tarde y hacer un poco de juegos. Entonces hay que alistarse a eso y prepararse mentalmente por eso. No es muy peligroso. Van a sobrevivir, es seguro. Bueno, un poco sobre mí. ¿Lo pueden ver? Entonces gradué del Conservatorio de Dinamarca en 2006 y tengo como tres fases en mi trayectoria como compositor. Una primera fase en que hice como partituras con músicos de formación clásica. Y una segunda fase como instalaciones interactivas, como interacción entre máquina y humana y humana. Y una tercera fase en que todavía estoy, en que hago como más bien interacciones entre humano y humano. Y eso incluye interacciones en la calle, incluye talleres por niños y proyectos colectivos artísticos como lo que hacemos aquí también. Bueno, voy a decir un poquito más sobre mis fases. Eso es una partitura. Uno de ellos que hice hace como un buen rato y mi búsqueda en este momento fue, se enfocaba en la relación entre, por un lado, lo que hacen los humanos para establecer un contacto entre sí a través del sonido y, por otro lado, lo que llamamos música. Entonces, lo que hice fue anotar expresiones de gente, expresiones emocionales en partitura. Y usé como estas notaciones como un material para hacer partituras. Y el desafío en eso fue que cómo representar el tiempo de la vida, de los sentimientos que exprimimos, ¿no? Cómo representar eso en las partituras. Las partituras se hacen según una lógica matemática, ¿no? Y entonces es la cuantificación que nos ayuda a anotar los eventos, digamos, sonoros. Pero la vida, las expresiones humanas no tienen esta lógica matemática. Entonces, eso es un gran desafío, trabajando con esta tecnología. Y fue un gran desafío, no menos por los músicos. Fueron músicos de tradición clásica, pero que tocaron en esta, que estaba con este ambiente de música contemporánea. Y yo noté también como para ayudar a este problema de la notación del tiempo vivido, noté también como expresiones para ayudar, ¿no? Como por ejemplo, serio o sorprendido o riendo o algo así. Los músicos me preguntaron, ¿cómo quieres que toque eso? Serio. Me preguntaron porque había un lista, por ejemplo, decía, ¿lo hago sul tasto, sul ponticello, etcétera? ¿Cómo lo hago? Yo decía, hay que buscar este sentimiento en tú, en tú misma. Y ver cómo se representa este sentimiento por ti. Porque sus sentimientos se representan en mil pasos. Entonces decía, busca esto primero en tú, y después busca el sonido en el instrumento. Y ellos fueron como, yo no puedo hacer eso. Entonces, yo no, yo... Y bueno, ellas querían que yo notaba todos los detalles, exactamente como lo tenían que hacer. Y eso fue una gran batalla para mí, porque mi estética fue diferente. Entonces, la segunda fase, eso fue la fase en que hice como instalaciones interactivas. Y eso creo que fue un tipo de respuesta a esta batalla, en que al final quería acabar con los músicos, ¿no? Que no necesitaba músicos. Yo quería alcanzar el público directamente. Y lo hice con este tipo de interacciones. Por supuesto, a través de un computador que hiciera todo el trabajo de traducir entre la persona y la instalación. ¿Eso es un pájaro? ¿Conocen este pájaro? ¿No conocen este pájaro? ¿Es un pájaro donde? ¿Es un pájaro que se llama mirlo en español? ¿No? ¿No vive aquí en Colombia? Bueno, es muy común en Dinamarca. Es un pájaro que tiene como una... culturalmente es un pájaro muy importante en Dinamarca. Es un pájaro que canta muy bonito, en la mañana sobre todo. En Dinamarca no hace noche, en el verano. Entonces, estamos de rumpa, regresamos de rumpa, y quizás con una conquista, quizás no. Y siempre hay este sonido del pájaro que hace como... Es muy bonito. Y canta muy temprano en la mañana, a las cuatro o algo así. Y esta instalación, el pájaro es muerto. Lo siento, es muerto. Pero necesitaba un pájaro, no vivo. Y entonces hay un micrófono, y el público hace una frase en micrófono, y el pájaro responde con su melodía. Entonces, si yo hago, por ejemplo, ¡ay, qué bonito! Entonces, el pájaro dice... Algo así, que imita como la frase de la persona. Y eso se llama mirlo evidente, o mirlo pronunciado, según como la traducción. Bueno, esa instalación es una instalación con video, con una cámara. Entonces, la persona hace como movimientos, gestos. Y según los gestos que hace, la cámara registra eso, y la reproducción del video está como según los gestos de la persona. El video contiene como una grabación de la persona anterior. Entonces, tú estás ahí, y también te graba. La persona después va a verte a ti, actuando como un loco para hacer no sé qué. Así hay como una cadena de interacciones en que las personas no se ven, pero hay como una distancia, ¿no? En el tiempo. Y creo que eso habla mucho de lo que yo sentí con este tipo de trabajo. Porque es un trabajo de cubo blanco. ¿Conocen lo que lo quiero decir por cubo blanco? Cubo blanco es como aquí, ¿no? Es un cubo blanco. Entonces, es un lugar en que uno hace como una exposición de algo, y uno tiene como la idea de un público anónimo, ¿no? Un público universal, y que nunca vamos a encontrar. Nunca encontré las personas, por principio, que vieron este tipo de instalaciones. Entonces, yo creo que eso fue un impulso para hacer algo más que involucraría a la gente. Entonces, la tercera fase fue una fase en que me interesaba mucho en el asunto del colectivo, y lo que llamo la composición del colectivo. Es decir, primero había acabado con el músico, y después con el público. Y ahora me quedaba una forma en que participaron. Los que participaron fueron a la vez los que componían, y también los que vivían en lo compuesto. Entonces, todos estamos juntos en este proceso de componer y vivir lo compuesto. Entonces, eso es más bien mi búsqueda ahora. ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Aburrido? Ya no. Entonces, un concepto ya en esta búsqueda en que estoy es el concepto de prosodia. Y la prosodia es el parte de la lingüística que se ocupa de la moda en que producimos los sonidos del idioma, ¿no? Entonces, es todo lo que tiene que ver con, digamos, lo musical del hablado. Es decir, las duraciones, los acentos, las melodías y las pausas, etc. Y para mí hay como dos cosas interesantes en eso. Y la primera cosa es que para mí hay una relación entre el movimiento físico como fenómeno y la forma en que usamos los sonidos en la comunicación cotidiana. Entonces, a través del sonido somos capaces de imitar un movimiento físico. Somos capaces de imitar un gesto humano a través del sonido. Y más tarde vamos a jugar con eso. Entonces, todavía tienen que alistarse por no solamente estar sentados, sino también... Sí, eso. Bueno, y también somos capaces de imitar movimientos en el tiempo y el espacio. Entonces, para mí eso es interesante. Y creo que vamos a hacer un poquito un experimento, ¿vale? Entonces, si digamos este gesto, esto representa un tono. Entonces, este tono, por ejemplo... Entonces, dale, entonces... Entonces, si subo, ¿qué pasa con el tono? Mira eso y haz con el tono que pasa con el mano. Entonces... Entonces, el sonido puede seguir un gesto. Y otro ejemplo es que si hago como, por ejemplo, así... ¿Cómo sería el sonido de este gesto? ¿Cómo se haría? Alguien tiene como... Pero dale como un poco... Y trata de imitar, imitar el gesto, como así. Algo que acelera, ¿no? Algo que se hace como... Entonces, creo que cuando hablamos, usamos este tipo de gesto que son una imitación de algo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en una situación en que... Yo siento que tú has hecho algo mal, ¿no? Entonces, quiero... Quiero hacer esto, pero no puedo porque culturalmente no se hace. Entonces, hay problemas después. Quizás tú eres más grande que yo, entonces... Pero lo hago con los sonidos, ¿no? Entonces, los sonidos pueden ser como una escena en que podemos jugar con movimientos, ¿no? Y quizás este movimiento después, cuando he tratado de golpearte, entonces después hago como así... ¿Qué sería el sonido correspondiente? ¿Cómo haría usted para hacer este sonido como...? Algo así, dale, con tono quizás, ¿cómo se hace? No, es verdad, como cuando decimos como... No... Lo siento... Entonces... Bueno, eso es una de las cosas interesantes de la procedía. La otra cosa es que... La procedía... ¿Dónde estoy? Mira, un momentico. La otra cosa... Tiene que ver con la capacidad del colectivo de almacenar gestos sonoros a través del tiempo. El acento caleño, por ejemplo. Es un acento muy especial, específico, y todos reconocen este acento, ¿no? Y... Y tiene rasgos que son diferentes. Así se reconoce, ¿no? Y por los cariños es algo que tienen como mucho en su corazón. Y para cambiar eso, no... Si uno de ustedes van a vivir en Bogotá, ¿qué pasa con el acento? Yo no sé, lo pregunto. En Dinamarca uno cambia su acento. Si uno va en el centro de Dinamarca, uno tiene que cambiar su acento para acomodarse a la mayoría. ¿Y qué pasa con ustedes? No. Dicen que no. Guardan este acento porque es algo que es muy personal. ¿Y qué pasa con tu acento rollo? Perdido. Perdido. Bueno, ¿tú te acomodas al acento local? Para mejor... Bueno... Para que la quieran. Para que la quieran, porque antes no... Bueno, pero lo que quiero decir con esto del acento es que creo que el acento es de un colectivo. El colectivo puede verse como una colección de rasgos sonoros que representan patrones culturales que son almacenados a través de la historia. Y creo que hay un lazo muy fuerte dentro de eso. Entonces, lo que ha vivido el colectivo se ha grabado, digamos, y se transmite a través de los gestos, tanto físicos como sonoros. ¿No? ¿Me entienden? Eso es súper interesante para mí. Es decir, que cada vez que queremos establecer un contacto con alguien, lo hacemos a través de gestos físicos y sonoros. Y así estamos reproduciendo, revitalizando y reactuando. ¿Se puede decir en español? ¿Reactuando? ¿Funciona? Es como un reenactment. Reenactment. Sí. Vale, entiendo. Y eso es con los patrones culturales que se han almacenado a través del tiempo en el colectivo. Casperito en Cali. Bueno, entonces, antes de venir aquí, había seleccionado como mi tema una búsqueda de cómo se hace una composición de un colectivo culturalmente sostenible. Eso fue mi tema antes de venir. Yo voy a elaborar un poco sobre eso. Y mi manera de trabajar siempre es de ver el contexto en que estoy y abrir mi mente a lo que pasa. Y lo que vi, la primera cosa que me impactó mucho aquí en Cali fue toda esta actividad que hay en torno al trabajo informal. Es decir, la venta en la calle, la gente que vende como toda cosa y servicios. Y eso me impactó mucho. Entonces, decidí tomar este como el tema de mi búsqueda aquí, el trabajo informal. Y voy a dar algunos ejemplos. Es como un potpourri de cosas que me han inspirado, ¿vale? Para guiar el trabajo. Bingo social. Eso no, bueno, quería decir algo sobre eso, pero decidí que no. Pero el bingo social es un poco el título de nuestro tiempo, ¿no? Es un poco el sistema que tenemos ahora, el bingo social, que todos creímos que vamos a ganar en un momento. Pero de verdad, nunca vamos a ganar nada. Y que todos estamos como en esta idea que mañana va a ser mejor, pero nunca va a ser mejor. Bueno, voy a leerle una parte de un texto. Este es un tipo, otra persona que estaba residente en este lugar de dudas, que hizo este proyecto. Súper interesante. Se llama Sabel Gabaldón. Es de Barcelona. Y el proyecto se llama Un Museo del Gesto. Está escrito en catalán. Entonces, eso es una traducción del catalán que yo no conozco al español. Entonces, espero que da sentido. Bueno, dice, ¿cómo podemos desenterrar las historias políticas que hay detrás de las formas de expresión y de los rituales inventados por las minorías políticas y los grupos subalternos? Y, ¿qué maneras de mover el cuerpo se corresponderían con una racionalidad transformada y con una colectividad que todavía no tiene forma? Yo creo que este proyecto es extremamente interesante y simpático. Es muy cerca de lo que quiero hacer aquí. Entonces, es lo que yo llamo la composición culturalmente sostenible del colectivo. Eso habla de eso, con otras palabras. Esa es una inspiración. Otra inspiración fue este libro que encontré en un mercado de pulgas. Es un libro de niño. Y el título dice Trabajo y Recreo. No, Recreo. Entonces, todas estas actividades que hay con el trabajo y el recreo. Y lo que pensé fue, es un poco raro, en que vivimos en este mundo bipolar, en que por un lado tenemos las actividades que hacemos para resolver los problemas del colectivo, ¿no? Eso es lo que llamamos trabajo. Y al otro lado tenemos todas las actividades que hacemos para componer el colectivo. Es lo que llamamos cultura, arte, recreo, ocio, todo eso. Y es un poco raro que tenemos como esta caja en que vamos para hacer lo que llamamos trabajo y resolvemos problemas que quizás nunca vamos a ver realmente resueltos. Porque hacemos como una pequeña cosa, una parte de un gran problema y nunca vemos la solución de este problema. Entonces, tenemos esta caja en que trabajamos. Otra caja en que los niños están, todo el día los niños que me gustaría estar con mis niños, pero ya están en la escuela. Entonces, otra caja en que aprenden lo bueno que es estar en otra caja cuando son adultos. Entonces, esta manera de encajar a todos. Es un poco raro y creo que Dinamarca es más fuerte que aquí porque hay una cultura súper individualista en Dinamarca y que los viejos están en otra caja. Todos estamos en una caja, no solo, ¿no? Y bueno, ¿dónde está eso? Ah, bueno, está aquí. Entonces, el folclor es una cosa que me inspira mucho, es otra cosa que me inspira. Y lo que me inspira mucho es la relación en Colombia que todavía hay entre el folclor y la vida cotidiana, que han guardado este folclor. En Dinamarca no tenemos un folclor. Se ha acabado con la industrialización. Entonces, tenemos una cultura de consumo, que la cultura es más o menos una copia de la cultura americana. Pero no tenemos como un filtro para que sea de nosotros, como lo que tiene en Colombia. Y cuando pienso en el folclor, en su origen, pienso que fue una herramienta del colectivo para sostenerse como colectivo. Para sostener un colectivo sano y enraizado. Y que al mismo tiempo era un colectivo que sea abierto a cambios, pero sin perderse en estos cambios. Es como un filtro, algo que es como para sostenerse. Y creo que a la origen en el folclor no había esta división entre el tiempo que dedicamos a resolver problemas y el tiempo que dedicamos a componer el colectivo. Esos fueron dos procesos que fueron juntos, ¿no? El trabajo y la cultura estaban reunidos. Otra expresión aquí es cuando hablo con la gente sobre todo eso del trabajo informal. He tenido esta impresión que por mucha gente el trabajo informal es algo, cuando digo eso, es que por todas evoca como un poco de lo emocional. Evoca lo emocional en la gente que están pensando, por ejemplo, en el vendedor de como esto. Eso evoca como helado. Yo quiero helado en los colombianos. Yo pensé que este sonido porque para mí es súper irritante. Y que es Beethoven. Es como una... Cortan esta música que es como... Bueno. Pero creo que no se puede cambiar porque por ustedes les hace pensar en la infancia en que eso evocaba helado. Entonces eso no se puede cambiar, creo. Pero es que lo que quiero decir es cuando hablando con los caleños, esto del trabajo informal es algo que evoca como una conexión emocional y social y cultural, ¿no? Entonces creo que... Entonces lo que... La dirección que quiero que toma la búsqueda que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo con el grupo también, que van a presentarse después. Es como una búsqueda en que voy a buscar... Vamos a buscar gestos y sonidos. Vamos a usar nuestros sentidos, más bien que usar nuestro cerebro para coleccionar impresiones de esta vida, ¿no? Y bueno, para terminar, quiero decir que creo que todos queremos un cambio. Y que para... Pero para hacer este cambio parece que el camino político no funciona. De por lo menos como es ahora. Quizás ustedes están de acuerdo que los procesos políticos no funcionan, ¿no? Y creo que tenemos que iniciar procesos en que jugamos con todo lo que vivimos en el diario. Y que tenemos que coleccionar rasgos y patrones del diario en gestos y sonidos y objetos. Y tenemos que jugar con estos elementos. Y componerlos de nueva forma. Entonces, creo que un colectivo que tiene esta capacidad, esta costumbre de jugar con los elementos del diario. Los gestos, los sonidos, etc. Esta colectividad es mucho más preparada para hacer los cambios necesarios. Hacia un colectivo que es autosuficiente, un colectivo que es independiente y que se sostiene a nivel económico, cultural y social. En otras palabras, creo que esto es un colectivo que maneja lo que podríamos llamar el Folklore 2.0. Y creo que yo voy a mostrar un ejemplo de una improvisación electroacústica que hice con un sonido de este hombre. Esto es un video a YouTube que alguien ha grabado con un tipo que hace como una canción. Está vendiendo cosas y tiene una canción. Yo use esta. ¿Conocen? El lugar, el barrio. Creo que está en Cali, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, voy a mostrarles eso. Cuando yo trabajo con electroacústica siempre hago improvisaciones. Entonces, es como armo el instrumento que tengo. Es un instrumento digital que yo he creado y pongo como sonidos y después hago como una improvisación con eso. Y los instrumentos, los sonidos que uso son sonidos de la calle, pero también de instrumentos que encuentro y que como... Por ejemplo, uso como basura para hacer sonidos. Entonces, lo que van a escuchar es eso. Y dura cuatro minuticos. Entonces, si ustedes quieren como andar un poco o no estar sentados, está bien. Pero, por favor, no hablan fuerte. Entonces, están libres para caminar un poco y revolver, etc. Y después el grupo va a presentar el trabajo, ¿vale? Entonces... F. L.... Más de fiesta. F. 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 Bueno, quizás hay preguntas antes de proceder, no sé si damos como dos minuticos por preguntas sobre lo que acabo de decir, todo es muy claro. Yo creo que es un colectivo que tiene las herramientas para producir su propia cultura, que no están como consumidores de una cultura que se hace en un centro, porque siempre tenemos esta sensación que el centro está en otro lugar y nosotros estamos provincia. Creo que nosotros tenemos el centro y hay que buscarlo y ya tenemos las herramientas para hacer nuestra cultura aquí y ahora. Y no estamos dependientes de una cultura que sea como de expertos centralizados en la industria. Tenemos las herramientas y podemos crearla y podemos sostenerla. Y ella vive dentro del colectivo y en las generaciones. Para mí es eso. Y también que es una cultura que se base en lo vivido. Y lo que decía con la cuantificación, es que lo que yo aprendí de la notación musical es que eso es un ejemplo de cómo funciona la industria. Es que cuantifica la vida. Está como todo el tiempo mirando la vida como números. Y el sonido de la vida no se puede traducir en números. Pero se tiene que vivir. Y lo mismo con todo otro tipo de actividad humana. Algo así. ¿Entendiste? ¿Cómo concebís una obra como la que acabamos de escuchar? Porque digamos la concepción, la preproducción y luego qué herramientas usas para lograr. Uso un programa que se llama MaxMSP. Que es un programa en que uno puede poner objetos. No es como programación tal cual. Se dice programación. Programación, sí. Yo no soy programador. Si no pongo juntos como objetos. Y después hago como un instrumento. Como yo quiera. Y en este instrumento estoy como armando sonidos. Y juego con un iPad. Y así estoy como filtrando los sonidos. Pero todo es muy como el sonido real. No hago mucho como procesamiento. Sino lo central es que la voz puede formar los sonidos. Entonces la voz, el computador hace como un análisis de la voz, del tono y del dinámico de la voz. Y eso usa para formar los sonidos. Y eso usa para formar los sonidos. Y siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, digamos este sonido. Yo no puedo hacer otro sonido. Quizás un poquito, ¿no? Yo voy a grabar eso. Entonces está. Y después el tipo ese dice. Entonces el sonido va a ser como. Coge este sonido. Pero usando la vida, digamos, real. Y así hay una conexión. No sé, en esta pieza. No se escucha quizás. Pero todo viene de su voz. Todos los procesamientos vienen de cómo usa su voz. Es el motivo es la voz de... Es la voz. Nada más. Yo imité también su voz para uso. Porque necesitaba un sonido más largo. Pero si no, es un rasgo de la vida que forma todos los sonidos. Nada más. Y son sonidos de basura. Sí. La obra dura cuatro minutos. ¿Tienes una pista de audio que fue grabada de...? Para empezar, porque quería como hacer una introducción en que escuchamos su voz. Pero antes hacía como una improvisación con la voz que se repetía. Pero vi que esto no me gustaba. Porque la voz, a la fin, es como demasiado. No sé, es muy difícil combinar voces reales en la improvisación electroacústica. Al final es demasiado. Uno se cansa de las voces. Pero los sonidos quizás no. No tanto. Espero. Sí. Yo quería decir algo. Cuando los vendedores ambulantes, estos vendedores que van en los barrios, cada uno tiene también, así sea una sola palabra, si están diciendo chontaduro, cada vendedor tiene su forma de decir chontaduro. Es verdad. Es alargar una palabra. Bueno, yo sé, hay una forma de tantas, miles de veces que lo han hecho, que buscan como una especie de música y tú sabes quién es el vendedor. Se reconoce. Se reconoce. De pan. Entonces, en mi casa pasa uno que dice suami pan. Dice suami pan se llama la marca de pan. Es un chico. Y bueno, lo hice y ya tiene una forma muy, muy bacana de hacer. Es decir, hay como también una cultura de los vendedores que siempre tienen como la misma frase, quizás la misma canción, más o menos. Lo que pasa es que se me quedó ocurriendo, hoy que se están grabando, por ejemplo, los vendedores de piña, lo que hacen es que graban, ¿cómo se llama? Con un loop. Eso, con un loop. Entonces, por ejemplo, compre piña, mejor que una gaseosa. Hay un señor que se dedica a grabar eso, ¿no? Entonces, eso hace tres, cuatro años, ¿cierto? Entonces, el señor dice, compre piña, mejor que una gaseosa, 500 pesos. Hay como una especie de promoción ahí, muy musical también. Y entonces, tú vas al centro y ya ellos no dicen, sino que tienen una grabación. ¿Qué piensan de eso? La grabación en la venta de la calle. Yo no sé por qué. Encontré un tipo que vendaba como esas telarañas, ¿cómo se llama? La paja limpia de telaraña. Él tenía un canto súper, muy fuerte, con la voz. Yo escuchaba desde mi habitación y yo fui como corriendo para grabarlo. Y logré encontrarlo. Y hablaba con él durante, no sé, 15 minutos y él estaba súper chévere. Y me explicó que él no quisiera usar altavoz porque eso molesta a la gente. Pero su canta fue súper bonito y muy original. Y hay como este cambio. ¿Y qué piensan de eso? Del cambio de entre usar la voz y usar la tecnología. Bueno, porque eso al final termina matando a los 200,000. Eso. Y hagas siempre la interpretación, habrá cambio. Así que sea. ¿Pero qué pasa con la venta? ¿Van a comprar más? O el tipo que dice, compra eso porque es... Sí, la venta también. ¿Es verdad? Sí. ¿Con la altavoz? Claro. Sí, con esa grabación. Pero yo no escucho bien la grabación. Porque el sonido es un poco malo. Sí, no son legítimas. A nosotros nos pasó una vez, estábamos haciendo una deriva sonora y había una grabación muy chévere de un vendedor de muchas frutas. Y fuimos a entrevistarlo a él y a mí me lo dijimos, no, no quiero hablar con ustedes. Pero yo precisamente por eso tengo la grabación, porque no me gusta hablar con la gente. Ellos también usan eso como un medio. Pero es la maquinización de la venta. Aunque sea un vendedor de la calle, no le gusta interactuar con la gente. Pero sí funciona, entonces, ¿qué hay que hacer? No, porque es que también es esa cosa romántica. Es verdad, tenemos los otros... Es que tú quieres ver el vendedor, bueno, no sé, tú eres el vendedor de chuntadores, entonces en Cartagena las visten pues con la bandera de Colombia. Y la señora tiene su palangana y también entonces son súper folclóricos y la señora tiene que estar sonriendo, ¿no? Es una cosa como muy hacia el turismo. Es verdad. Más que hacia la propia cultura, porque ellos siguen siendo personas de estratos muy bajos. Y tienen... eso no les alcanza para la bandera. Eso es bonito, pero es duísimo. Brutal. Yo creo que nuestro yuca utiliza los tonos para identificar determinados productos y servicios y para que se queden en la propiedad. Por eso uno ya sabe que está en la corneta, paco, baja, paco, y sabe que es la mazabora. Por lo que dice pecado, pecado, ya sabemos que es la del mercado. Entonces, o sea, son como elementos del mercadeo, pero son como apropiados de una forma muy popular. Porque también el mercadeo utiliza el sonido para recordar eso, sea memoria, y que la gente lo hace sin productos. Lo mismo sucede también en la calle, ¿no? Porque la calle es un espacio que es completamente saturado por una cantidad de cosas. Entonces, uno como hace para sobreseñar. Por ejemplo, les recomiendo una experiencia que me parece muy interesante ir a un sitio que queda ahí por Los Magos. O sea, es el distrito de Borranca y ahí hay un pequeño centro en el barrio Los Magos. Y es una calle de centro sin la calle de comercio. Y es impresionante porque es como lo hacen los días al pasado, es como el centro en los años 90. Y es como el centro en los 90 porque están los puestos de la venta en plena calle. Cosa que ya no se ve acá, pero la gracia. Creo que tenemos un puente de lo que vamos a hablar ahora, porque es el grupo justamente. Y esta invitación, ¿nosotros vamos juntos entonces? ¿Ya estás involucrado? Es que vamos a hacer el puente hacia el grupo, ¿vale? Y vamos a hablar de eso. Eso va a durar, ¿cuánto? Cinco minutos, diez minutos. Y después vamos a jugar. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Todos están conmigo. El juego es muy bonito y simple. Y entonces van a hablar. Pero primero, ¿sabes? ¿Qué ves? No, no. ¿Tienes que lo que sí? Sí. 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 Gracias.